Y a Arkhangels, que bueno, los hemos visto antes en otros torneos y han hecho grandes hazañas. Así que bueno, será una match muy interesante entre gente del norte del país. Vamos a comenzar entonces. Creo que los Boronchek se van directamente a los golpes y pues aquí mantiene el neutral. Y tal, ese villager está siendo conveado por Lion, pues llega aquí Waymas a parar un poco eso, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, el aldeano se puede dar el lujo de hacer un Direction Alert fuera del escenario. Tiene una recuperación muy muy buena, de las mejores del juego definitivamente. Mientras tanto, bueno, hablando de las recuperaciones, quien le estaba gimpeando era Waymas con el Wario. Muy loco y muy paciente, que siempre la fuerza, como por ahí comentan. Así que bueno, está haciendo las cosas muy bien y mientras tanto Stylos se nos va por arriba. Se nos fue y pues no hay mucho que hacer. Se nos fue un poco rápido, pero le leyeron bastante bien con ese Side B. Y aguas con el escudo Waymas, tiene su escudo un poco reducido, tiene que tener cuidado. Uy, aquí sin miedo, echgardeando Lionheart. Pero pues ya se dejó venir Reset contra Waymas, situación de Echgard. Y aguanta bastante bien la presión. Y la sigue buscando. La verdad es de que esa stock muy temprana en contra de Stylos le puede costar caro y caro bastante. Entonces, esto es lo que sucede cuando combinas el juggle que te puede hacer el aldeano con el... Así con el Explosive Flame por parte de Palutena, el cual te puede matar muy, muy en la parte de arriba. Así que bueno, uy, tenemos un Opsmash y con eso se nos va a ir Lionheart en su primer stock por fin. De hecho, fíjate que creo que lo fuerte de la combinación de este team es el Echgard. O sea, Villager, como tú lo cuentas, tiene una buena recuperación. Se puede dar el lujo de echgardear bastante. Palutena, pues bueno, tiene el NER y tiene el Side B. Y pues, oh, se nos volvió ahí. Stylos ya se acabó su stock. Stylos ya le tuvo que quitar un stock. Lo bueno es que Waymas tiene tres, pero Arcángel también sigue manteniendo sus tres stocks. Exactamente, y tenemos entonces tres stocks contra cinco. Bueno, ya son cuatro ahora. El Opti la pedo. El pedo nunca falla. Sí, se fue como en 40, 30, pero 40, 50 creo más o menos. Sí, la verdad es que, bueno, sabemos que esa cosa te puede matar incluso desde treinta y tanto. Si es que tiene Rage el Wario. Y en la orilla. Y en el borde todavía más. Así que bueno, lo ha hecho bastante bien Waymas ya en su último stock también. Así que tendremos, pues, una desventaja para el equipo de Tampico de dos stocks. Así que bueno, esperemos que esto se empareje un poco más para darle más al espectáculo. Así que bueno, aunque se ve complicado, pero tenemos un nombre. El spike, el spike estuvo brutal, pero ojo, porque, uy, no, ya estoy a dos contra uno. Veamos qué puede hacer Waymas. Hubo muchas SDs en este pequeño lapso. La verdad es que, bueno, no fueron SDs, fueron stocks en general. Se le fue, creo que el problema principal de Stylus en esta match fue el Edgeguard. Que bueno, sabemos que el aldeano te puede ocasionar mucho, mucho problema. Así es que no regresas como, pues, se esperara. Y bueno, mientras tanto Lionheart y Arcángel están ya muy cerca de llevarse la que podría ser su primera victoria en este juego. Sí, pues, wow, increíble la habilidad de Waymas para haberse salido de esa situación de Edgeguard. Porque tenía los dos sobre él y logró salirse, aunque otra vez, te digo, lo fuerte de este equipo, lo fuerte de este equipo por la combinación Villager-Palu es el Edgeguard definitivamente. Está bastante bien. Y respecto a, pues, respecto a Stylus, yo siento que es más el matchup de Villager porque sí le regaló bastantes Gims. Exacto. Y bueno, siento que también, en parte, bueno, Stylus no se lo esperaba. Porque bueno, o sea, quieras o no, aunque sea el aldeano, pues, tú vuelves y pues no te esperas que te caiga una bola de boliche en la cara. Así que bueno, la verdad es que creo que mixear un poco más la recuperación es lo que le beneficiaría más. Tomando en cuenta que, bueno, la hitbox de Pikachu al hacer el Quick Attack es hasta más grande a veces. Entonces, creo que Stylus podría tal vez buscar irse más por Arcángels. O sea, porque realmente paluten a Pikachu, siento yo que está, pues, bastante bien para Pikachu. Entonces, pues, dejarle Wario a Lionheart. Bueno, Guay más Lionheart y que simplemente se la lleven, pues, un poco más tranquilo. Tenemos ahora Town & City, el cual, pues, creo yo, más abierto, más posible para que Wario haga sus guariadas, vaya a ser la redundancia. Y, pues, a ver qué sale. Sí, yo digo que es más por el match-up y definitivamente, o sea, Pikachu es de los personajes más difíciles de chicarrear en el juego. ¿Estás de acuerdo? Y la verdad, lo que le hicieron para ser Pikachu, yo digo que es un poco más quizá problema de match-up no saber cuándo saltarle, cuándo no. Pero veamos si pudo aprender algo de esa partida y, pues, por ahora vemos a Guay más recibiendo, pues, bastante daño. Y, pues, un poco más de daño. Y aquí pudo haberselo secuestrado porque ya la plataforma se estaba yendo, ¿eh? Se estaba yendo y peligrosamente, la verdad es de que no era cualquiera. ¡Uy! Y ese es el problema también con Stylos, la verdad es de que cualquier... Y se salió del Explosive Flame, madre santa. La verdad es de que se ha salvado de algunas cuantas de ese modo. Y, bueno, mucho mérito para él. Y, bueno, hasta ese momento... ¡Uy! Recordemos también que el giroide cuando el aldeano está sobre él es más fuerte. Así que, bueno, chicos, hoy hay el Dabodato. Ahí le guardó la moto y esto va a ser un poco complicado para cualquiera de los dos equipos. Sí, pero ahora se ve bastante parejo, aunque ya tiene la situación de Edgegar y no, ya Wario se nos va. Guay más... Bueno, se nos va y lo esperó. Bastante bien lo esperó ahí en la orilla. Y, pues, veamos qué puede pasar ahora Stylos aquí intentando regresar. Lo tienen, vamos a buscar el combo del Throw. ¡Uy! Lo falló. Lo falló. Sí, y fallarlo, pues, realmente... No hay tanto castigo en eso, afortunadamente, para el usuario, pero, de todos modos, se puede sacar mucho provecho de él. Entonces, bueno... ¡Uy! Lionheart intentando... Creí que iba a volver por el otro lado. Lo puede hacer. Y ahí castigando a ese normal Gero, quizá un poco apresurado, lo vea venir, pues, con el Backthrow se nos va. Y, pues, bueno, Guay más aquí ya bajaron un poco las cosas, ¿no? Al llevarse a Reset. Pero yo siento que Stylos podría aprovechar un poco más. No debería ser Pikachu tanto en el Edgeguard como... No debería ser tan Edgegardeado, ¿sabes? O sea, te digo, es mucho macho, pero también debería explotar a Pikachu, que es algo que tienes que en el Edgeguard es muy puerco. Exactamente. Lo que tú comentabas, o sea, Edgeguard y no ser Edgeguardiado, porque, desafortunadamente, para Stylos ha sido al revés. Entonces, bueno, también creo que tendría que fijarse en ciertos monos para Edgeguardiar, porque, bueno, el Aldeano, solamente así, cuando tiene mucho daño, es cuando se le puede Edgeguardiar. Ahí Guay más lo hizo desde el escenario, pero de todos modos es una buena opción. En cambio, Palutena siento que sí es más insguardiable, más que nada, pues, por su teleport, que a veces puede no ser el mejor, pero de todos modos es bastante bueno. Así que, pues, se están llevando con cuidado, cuidado, hablando de con Guay más, que estaba muy cerca de irse, y no se va. No, todavía no se va. Aguantó bastante bien la presión, porque, si te fijas, le lanzaron, Lionheart le lanzó el backer esperando que le diera el salto, pero Guay más aguantando bastante bien la presión, es un poco, pues, sí, se puede ver también el conocimiento del matchup, ¿no? El Aldeano puede guimpear y robar y huy, aquí, hachando el aterrizaje de Guay más. De su compañero. Sí, le cargó. Ok, no debía, a quien debe de atrapar, no es a su propio compañero. Cuidado aquí con esos smash attacks un poco random, ¿no? Sí, claro, me imagino que él quería esperar a que cayera por ahí, principalmente a Arcángel, porque, bueno, Palutena tiene menos opciones de landing neutral de las cuales puede tener el Aldeano, pero, bueno, ahí fue un poco arriesgado por parte de Stylos. En este momento, pues, de hecho, él ya se puede ir pronto, así como, de igual manera lo pueden hacer los chicos de Saltillo. Así que, pues, uy, cuidado con el hacha. El hacha es terriblemente dañina para el shield, al menos yo creo que le baja como la mitad. Y, pues, hasta ese momento la siguen teniendo, pues, muy posible cualquiera de los dos equipos, creo yo. Sí, o sea, Guay más conserva una vida, pero la verdad su porcentaje todavía no es como un poco preocupante. Y tiene el guá y nalgada a la diosa con ese forward tilt y, bueno, la ramita se nos lleva a Stylos, pero recordemos que está el factor comeback de Wario, el famoso guá, el pedo, un poco más genéricamente conocido. Y se ve que lo está reservando. Y yo siento que para quien lo reserva es para Arcángel, porque, pues, hay que aprovechar que se lleva a Erlistog. Hay cuidado con el dash attack. Tiene que tener cuidado y situación de Edgeguard y lo dejó pasar otra vez. Sí, Stylos está dropeando mucho esa clase de situaciones. No le está conveniendo. Y, bueno, como tú comentabas, creo que Guay más está guardando ese pedo para Lionferred. O sea, creo que muy bien hemos escuchado antes que contra Wario empiezas con dos stocks y esto puede influir mucho antes de que se nos vaya. Porque, como tú comentas, tiene Rage y, aparte, tiene la probabilidad de un guá terrible para el equipo de Saltillo. La tenía. La tenía. La tenía hasta que recibió ese upsmash. Le atraparon en el intento de landeo. Y, pues, ahora son dos contra uno. Veamos si Stylos se puede reivindicar un poco. Porque, pues, tenemos un equipo bueno en el Edgeguard, pero tenemos uno de los personajes más difíciles de Edgegardear. Entonces, ahí tiene que aprovechar esa fortaleza de su propio mono. Y la verdad es que durante todo este set no hemos visto haciéndolo del mejor modo. Y, cuidado, podría venir casi otro Edgeguard precisamente para Stylos. Entonces, bueno, eso va a ser complicado. Cuidado con el árbol, cuya hitbox activa es terriblemente larga. Y esto va a ser muy complicado. Viene el Edgeguard y, claro que sí, una bola. Bien en la cara para el pobre Pikachu. Y es así como Lionherred y Arkhangels se van a llevar la victoria en esta ronda de Losers. Sí, bueno, respecto al análisis que podría darte, yo digo que en cuanto al pica de Stylos quizá fue un poco el matchup de Villager lo que le costó en esta partida. Porque sí, digamos que le dio muchas ventanas que no eran ni truco. O sea, se las daba. Lo que busca Villager, él se lo daba. Entonces, quizá podría ser falta de conocimiento de matchup con ese personaje. Porque incluso un Side B, cuando Villager carga...